En el mes de febrero recibimos un oficio, en realidad lo recibe el ejecutivo, que después ha enviado un copia, un chico liberante, donde la jueza intima al ejecutivo del inmediato plazo de restablecer las condiciones y el tratamiento de los chicos que se encontraban en el Divino Niño. Pasado un tiempo prudencial de 90 días, realizamos una visita, porque seguíamos recibiendo quejas de tanto de empleados municipales como de personas que se encuentran en el Divino Niño alojada, de que no eran las mejores condiciones en las que se encontraban. La sorpresa que nos llevó fue al llegar al lugar y percatarnos que los dos termotanques están quemados hace dos meses, o sea que los bebés y los niños con temperaturas de frío, mañana con agua fría. Camas desarmadas, las cunas tiradas en el depósito y los colchones de otro lado, la comida que la tienen, se repiten partidas, se quedan sin producto de limpieza y no tienen la reposición, tienen que generar la orden de pedido y de contra, y por ahí se pasan una semana sin la vacina, sin detergente para lavar los platos. No tienen reposición de focos, o sea, a la noche andan en penumbra, porque no llega la orden para la compra de focos. O sea, cuestiones del día a día y que siempre por la burocracia del Estado se demoran. Ahora, lo que duele, lo que molesta, es que cuando estuvo en la gestión anterior, en la época de Patricia Zaval, esto era una respuesta directa e inmediata. Entonces, y hablamos con el personal, y perciben más consuelos, perciben más los platos de personas con adicciones que están ahí adentro, y el gabinete interdisciplinario que existía en el lugar de Santa Más, los chicos no tienen la posibilidad de repitar algún deporte, por la dirección de deporte no son profes. O sea, es un cúmulo de situaciones que, la verdad, es que es ver al niño del Estado, ¿no? Usted visitó presencialmente el lugar, porque estábamos en duda, si se trataba de una nota que ya no tenía vigencia o si era actual. Sus palabras puntualmente fueron que no tienen ni siquiera frutas, o sea, ya no reciben ni siquiera frutas. ¿Qué es lo que pasa, una reducción de presupuesto? Y que desconocemos porque no tenemos el balance, no tenemos el presupuesto, no tenemos el presupuesto del 2019, lo vamos a dar tratamiento en el día de mañana, y no tenemos balance del 2018. O sea, no sabemos la plata que se gastó, y vamos a tomar conocimiento mañana de la plata que piensan gastar. Pero indirectamente de eso, lo que me refiero a frutas, es palpable. O sea, invito a los medios que se acerquen al Divino Niño y vean, hay un depósito lleno de hierba, lleno de polenta, lleno de arroz, pero no tienen una sola fruta, no de carne, tenían muy poco en el freezer. Pero te vuelvo a repetir, la necesidad de los chicos en día a día no depende de una orden de compra. O sea, no le puedes tener en la oscuridad cuando no sale la orden de compra para comprar un fruto. No le puedes tener hace dos meses sin agua de ropa y sin agua caliente porque no sale la orden de compra, la reparación. O sea, la secretaría, la dirección que está en cargo del Divino Niño, tiene que darle las respuestas inmediatas. Después tendremos un poco pagado al proveedor, pero después podemos tener a los chicos alojados, bañándose con la mostrilla o calentando en una olla. A ver, hay familias que viven de esta manera y es sensible, pero si el Estado aporta una suma dineraria, tenemos 500 millones de presupuestos para el 2019, ¿cómo nos podemos arreglar una ropa? ¿Cómo nos vamos a poder reparar los tanques? Pasados dos meses, ¿no? Sí, no, yo se quemó hace tres días, hace dos meses que no funciona. Este va a ser uno de los temas a tratarse mañana. Sí, no, el día viernes visitamos con la concejal Ana Niño, el Divino Niño, y sí, considero yo que el día de mañana vamos a tratar este tema, para base con una cuestión urgente y una cuestión que involucra a todos los libriños, porque nadie está exento de tener que concurrir al Divino Niño. Muchas mujeres que han sufrido violencia de género han tenido su contención en el Divino Niño. Muchos chicos que han estado en situación de calle han tenido la contención en el Divino Niño. Entonces, es un lugar emblema de la gestión del doctor Vicky y el doctor Vicky, y hoy en día vemos en el Estado Objetado. Concejal, aprovecho la oportunidad para preguntarle por qué dialogábamos la semana pasada con la concejal Beatriz Moreira, y realmente estaba molesta por manifestaciones que usted ha hecho puntualmente que la ha tratado de ignorante. ¿Qué tiene para decirnos al respecto? Pero, Dalma, si no estoy equivocado, creo que el canal de televisión lo transmitió en vivo las aclaraciones que he dicho en el recinto. Eso sí, lo escuchamos retenidamente, sí. Sí, que la ignorancia no es una falta de respeto, sino es un desconocimiento sobre el hecho. Ella apuntaba sobre los gastos del Consejo Liberante, tanto la gestión del concejal Gati como la mía, y yo le manifesté. Todos los gastos ingresan notas de vecinos solicitando ayuda de distintas índoles, y el Consejo Liberante le da respuesta a cada uno de esos pedidos, de la forma que podemos. Nosotros contamos con un presupuesto que llega a 20 millones de pesos y la municipalidad a uno de 500. Entonces, sorprende que ignore esas cuestiones, porque es concejal. O sea, pero bueno, lamentablemente, cada uno se ocupa, y se ocupa, de su función, de la manera que lo considera. Pero si me ponen en tela de juicio la gestión tanto del Consejo Gati como la mía, mi respuesta es, cuando tengamos balance del 2018, van a estar reflejados los gastos del Consejo Liberante del 2018. Cuando tenga alguna duda de los gastos del 2019, es solo ir al área contable del municipio y estarán reflejadas todas las facturas del Consejo Liberante. Y para que la ciudadanía tenga conocimiento, cada cheque que sale del Consejo Liberante es firmado por el señor Intendente, por el señor Secretario de Gobierno o por el señor Secretario de Hacienda. El Consejo Liberante no dispone libremente de los gastos. Es previa aprobación del Ejecutivo y firma delio de los cheques. Y en China, con presentación de facturas, con caía en día y facturas electrónicas. Es complicado poner en tela de juicio los gastos del Consejo porque es uno de los órganos más transparentes que tiene el municipio. ¿Cuál es la cuestión de la presentación de los balances del Ejecutivo? ¿Se han presentado o no se han presentado? Hasta ahora tenemos presentado primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. O sea, llegaríamos hasta septiembre del 2018. Pero las presentaciones trimestrales son para conocimiento. Nosotros precisamos el balance total, digamos, los 12 meses para saber a diciembre del 2018, o sea, el 31 de diciembre del 2018, cuáles fueron los gastos totales y cuáles fueron los ingresos totales que tuvo la comuna. Porque en raíz de eso, vamos a ver cuánto se gastó en cada área y cuánto le vamos a autorizar a que gasten en el 2019. Eso sería el presupuesto. El tema es que estamos de pasado en los tiempos. Hoy es 20 de mayo, o sea, si no ingresó hoy, la próxima semana le vamos a hablar del 27. Seguimos sin balance. O sea, pasaron seis meses y el Ejecutivo no nos puede decir cómo gastó la plata. O sea, eso es por ahí lo que sorprende y una gestión que vino a mejorar, una gestión que vino a cambiar, no tiene balances. Bien. Doctor, no le queremos quitar más su tiempo, lo que quiera decirle a la gente. No, invitarlos todos los martes, de ser posible, si no pueden comparecer al Consejo Indiberante, que por las distintas redes sociales o los distintos medios, o propiamente Tele10, escuchen las sesiones, que uno se ocupa de darle respuesta a la ciudadanía. Y como te decía Sergio, el día jueves vamos a tener la presencia del señor Gobernador, vamos a entregar 100 viviendas, vamos a inaugurar la neonatología, vamos a hacer una recorrida por las obras del Día TV, que son respuestas a la educación de los chicos. Entonces, se inaugura el Camp del Palmar, me está diciendo Sergio, es una respuesta a ese barrio tener un centro de atención primaria. O sea, son todas necesidades de la ciudadanía libreña que vamos tratando de dar respuesta en el menor plazo, en el menor plazo, digamos, de tiempo, ante el requerimiento de tan solo 10 y el 3 y 10, dar la respuesta. Muchas actividades y mañana indico, entonces, en Club Barraca a partir de las 15 horas. Sí, sí, indico a partir de las 15 horas, como te comentaba, Sergio, la posibilidad de hacer un replanteo de las deudas que tiene. A ver, por ahí por la gente se asusta, pero hay gente que debe 50 cuotas, pero 50 cuotas de 70 pesos. O sea, yo te digo, no es para que la gente se enloquece, no hay gente que debe 30 cuotas, pero 30 cuotas de 400 pesos. O sea, son cuotas accesibles. Yo creo que hoy 400 pesos pagamos el agua, la luz, y es la cuota de tu vivienda. O sea, y gente que ha accedido hace años anteriores, digamos, a principios del 2000 o 2010, van a pasar 60 pesos. O sea, que no se está persiguiendo a nadie, pero como se está diciendo, Sergio, esto tiene un fin solidario. O sea, a medida que la gente pague su vivienda, le permite volver a invertir en nuevas viviendas para libreños que no tengan su casa propia. Wilfredo, muchas gracias por estos minutos. Que tenga una buena jornada.